Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy he venido hasta aquí, hasta Patones, a comer, a visitar uno de los pueblos más bonitos de la Sierra Norte de Madrid, pero sobre todo, a comer. ¡Dentro vídeo! Pues sí, estoy en uno de los pueblos más bonitos de aquí de Madrid, aunque lo que estáis viendo no es el pueblo, porque hasta que llegue me queda un buen rato una gran subida, porque el pueblo es muy pequeño, se llena enseguida de coches, como es el caso de hoy, y toca subir unos, no sé, dos kilómetros andando, pero son dos kilómetros cuesta arriba, dos kilómetros que se hacen duros y que tienen la única satisfacción de llegar a este pueblo tan bonito que os voy a enseñar a continuación. Esto es Patones. Es un pueblo fundado a principios del siglo XVI, con una característica arquitectura de pizarra negra y con unas cuestas empedradas en una localidad, como veis, llena de encanto, que parece anclada en otro tiempo y que se mantiene aún así en perfecto estado de conservación, a pesar de ser muy turística. Uno de sus muchos encantos son los paseos que puedes dar por estas calles que te transportarán inmediatamente a otro tiempo. Y otro de sus encantos, sin duda, es la gastronomía. Motivos más que suficientes para una escapada, ya que se encuentra a tan solo 60 kilómetros de Madrid capital. Pues sí, aquí a mis espaldas está el restaurante Las Heras. Está hasta arriba de gente. He venido aquí porque prácticamente estaba todo el pueblo hasta arriba de reservas y eso que hoy es lunes, aunque he de decirlo, es el lunes de la Semana Santa y la gente aprovecha para venir a estos sitios. Así que os recomiendo que si venís en fin de semana, que es lo más probable, tratéis de reservar con antelación porque esto se pone hasta arriba. Hoy sí que lo digo con todas las de la ley porque tengo un hambre que da calambre después de semejante subida y semejante paseíto y pues nada, que me voy para adentro a ver que se cuece. Pues ya estoy aquí en el interior del restaurante. Me encanta. Es una casa antigua de piedra. Tiene varios pisos. Yo estoy en la segunda planta en la que tienen un salón con unas cuantas mesas en un ambiente pues muy acogedor. Paredes de piedra, mesas de madera bien recias y todo dispuesto para un buen papel, una buena comida. Hambre traigo bastante, como os he dicho, después de semejante subida. Así que vamos a ver qué es lo que tienen aquí para comer. Y para ello lo ideal es mirar la carta. Tienen dos cartas, la carta del menú del día y la carta para que puedas elegir los platos que tú quieras. Y en el menú del día o menú de la casa, como lo han denominado, incluye de primeros migas, judiones, ensalada de piquillos o sopa castellana. De segundo, entrecot de ternera, hamburguesa de ternera, carpaccio de bue, pisto o tallín de cordero. Y de postres, flan, tartas variadas, bizcocho borracho y crema de yogur. El precio es un 21,50€. Y en la otra carta empieza hablando de ensaladas para compartir. Tienen pimientos de piquillo, queso fresco, tomate, orégano y aceite de oliva o lechugas variadas, frutos secos y queso de cabra fundido. De entrantes, tienen salteado de trígueros, alcachofas, croquetas, habitas, pisto, chorizo. Así como primeros platos fuertes, tienen tres para elegir. Judiones, sopa castellana o migas con huevos. Y de segundos, solo hay carnes. Chuletillas de lechal, confit de pato, solo millo de ternera, entrecot, tallín de cordero, carpaccio de buey o hamburguesa de ternera. Los postres son los mismos que en el caso del menú de la casa. El bizcocho, flan con nata, la tarta de queso o la de cuajada y el brownie con helado. Y esto es todo. Carta vista para sentencia. Que empiece el papeo. Y aquí está este plato de los primeros entrantes que he pedido. Pues ya veis que se trata de las habitas simplemente rehogadas con ajo y jamón serrano. También tengo aquí la fuentecita con pan. Ya habéis visto que los precios no son precisamente baratos. Pues pagas un poco la zona también, ¿no? Y el lugar en el que estás tan exclusivo. Pero, ojo, porque es comida 100% casera y al lío. Empezamos. ¡Qué bueno! Primera vez que saco las habitas en el canal. Y mira que es una cosa que me encanta. No se ve que sea jamón ibérico, pero es un jamón que está rico. Tiene los ajos cortados bien grandotes, ¿eh? Pero están como hechos a fuego lento, despacito y se deshacen en boca. La verdad, están muy buenas a pesar del precio. Tiernas, muy bien picadito el jamón. Las habitas como muy confitadas junto con el ajo. Se deshacen en boca. Y continúo con migas. Sí, primera vez en el canal estas migas, migas con huevos fritos. Un plato de cocina de aprovechamiento que es absolutamente sensacional. Es contundente, es un plato calórico porque, pues bueno, suele venir con panceta, chorizo. Como veis, con los huevos. Yo esto lo que voy a hacer es romperlo, triturarlo aquí y mezclarlo todo junto. Y vamos a ver, aquí remover, remover. Oy, 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 oy. Aquí el dilema de la cuchara o el tenedor. ¿Vosotros cómo tomáis las migas? Yo las voy a tomar con cuchara. Luego saldrá la gente diciendo cómo te tomas las migas con una cuchara. Pues así soy yo, de guay. Y vaya, a darle. Están buenas, muy buenas. Qué ricas. Hacía tiempo no probaba las migas, eh. Y vaya, es un plato tradicional donde los haya. Con el pan duro se trocea, se hacen las migas, se humedece, luego se fríe y se acompaña pues de chorizo, panceta, bueno, en cada sitio las hacen de una manera. Y vaya, son uno de esos gustazos que tienes que darte de vez en cuando, sí o sí. En estas migas encuentro chorizo, un poquito de panceta, algo de ajo. No sé si le han echado pimentón o es el propio color que da el chorizo. Y están muy buenas, de verdad, muy buenas. Mejor que las habitas, eh. O sea, si llevo aquí otro día y tengo que elegir, elijo las migas. La ración no es que sea muy abundante, es la verdad. Pero a modo entrante, incluso para compartir, ya que vienen dos huevos, no está nada mal. Y continuo con este hermoso plato, que son unos puerros caramelizados con un rulo de cabra fundido en la parte superior. Vaya plato tan aromático. La verdad, lo he pedido por recomendación de la camarera, ya que lo que había pedido inicialmente justo no quedaba. Y bueno, pues me he dejado aconsejar, me he dejado llevar. Y aquí están estos puerros. No sé cómo se comerá esto, se repartirá, me imagino, el queso con los puerros, todo uno. Pues me parece una buena idea, la verdad. Ahora vamos a ver si es tan buena idea en el paladar como en mi mente. A ver qué tal. Pues extraño plato, extraño plato. Los puerros están cocidos. Cuando dice caramelizados, no sé cómo lo han hecho, pero tiene cierto sabor a caramelo, a cierto sabor azucarado. Están muy bien cocidos, se deshacen en boca. Y efectivamente, encantado de haberme lanzado a probar algo diferente y nuevo. Y mira que me esfuerzo, porque me decís muchas veces, oye, siempre pides lo mismo. Que no es del todo cierto, pero sí que es verdad que arriesgo poco, que arriesgo poco. Hoy he arriesgado y de momento, vene, va a vender. Jamás, pero jamás imaginé que el queso iba a ir tan bien acompañando a los puerros, eh. O sea, jamás. Este es uno de esos platos que yo digo que es un plato divertido. ¿Por qué? Pues porque te sorprende y te saca una sonrisa. Y seguro que si vienes aquí con alguien, al final acabas aquí compartiendo, peleándote por coger el último trocito. La verdad, están muy buenos, eh. Muy buenos. Y continúa la fiesta con estas chuletitas, chuletitas de cordero lechal a la brasa. Brasa auténtica. Me dicen que tienen brasa de carbón. Y digo esto de brasa auténtica, porque hay sitios que pone no sé qué a la brasa, y ni brasas ni nada. Pues bueno, confío en ellos. Sí que se ve que son chuletitas de lechal, porque es que son muy, 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 muy nada. Muy chiquititas, muy finitas, muy nada. Esto es un producto muy caro. De por sí las chuletitas, porque en cada lechal vienen muy poquitas. El lechal es un animal de un tamaño no muy grande, y bueno, esto hay que comerlo enseguida, así que no me enrollo más. Bueno, qué buenas están. Bueno, qué buenas. Oye, lo mejor de hoy es. Qué rico, ¿no? Pero bueno. Pues de las mejores que he comido, eh. Pero con diferencia, eh. Qué buenas. Es una carne muy suave, muy blandita. Tiene una pequeña capa de grasa, la justita. Es una grasa con un sabor muy especial. Es una grasa de un animal, como os digo, muy joven. Pero delicioso, eh. Delicioso. No recuerdo chuletitas mejores que estas, eh. Qué bueno. A pesar de que esto del lechazo es algo que, pues vaya, me escriben siempre en comentarios muchas personas cuando lo pruebo, diciéndome, oye, pues no, pues este no es el bueno, pues tienes que venir que aquí es mejor que... No hace falta ser mejor que el vecino, eh. No pueden ser buenos todos los que tenemos aquí en España, que por razones muy largas que he explicado en algunos vídeos ya. Te voy a dejar por aquí, por ejemplo, un vídeo hablando de este tema, de por qué el lechazo español es mejor que, voy a decir, que todos los demás o que todos los demás que conozco. Y luego, aparte, cuento ya con la remesa de chistecitos con lo del lechazo. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? En ocasiones me preguntáis por cuál es mi comida favorita. La americana, mexicana, francesa, italiana... Pues la española. No digo que sea mejor, digo que es la que más me gusta. Es a la que estoy acostumbrado, la que más controlo y la que más me hace disfrutar, sin duda. Daban a elegir la opción de patatas fritas o de ensalada. Evidentemente he pedido ensalada y os diré que este tomate tiene una pinta. No lo voy a conjugar o a acompañar junto con las chuletitas porque no quiero que se me enfríen. Pero ahora la ensalada va a caer, pero de tirón. Buen tomate, buen tomate. Me gusta. Y esto es raro incluso para mí porque he pedido por primera vez, creo, en el canal un entrecot. Es un entrecot de ternera. Está hecho a las brasas. Te lo ponen con un buen cuchillaco aquí de la casa Tramontina de Sierra. Lástima que no sabía que esto era lo que iba a pedir en el día de hoy y no me he traído mi cuchillo de cuchillería, Simón. Viene también con un platito de ensalada que lo ponen aparte porque el plato donde viene el entrecot está ya de por sí calentito. Vamos a ver si viene poco hecho. Uy, pues incluso me han dicho que si me lo pasaban más y yo lo veo que está muy hecho. Entrecot de ternera. Pero bueno, uff. ¿Cuánto tiempo llevo yo sin comer ternera en el canal? Pues mira, desde este vídeo de aquí, que pillé la ternera de Guadarrama, que está buenísima. Para mi gusto está muy hecho, esa es la verdad. A mí no me gusta que lleve tanta sal por arriba. Para nada. Pero bueno, hay gente que le encanta. A ver qué tal. Pues lo primero a destacar, aparte de que está más hecho de lo que a mí me gustaría, es el sabor a brasas. Tiene muy gran sabor a brasa, sí. El sabor de la carne en sí, pues bueno, es un sabor suave, pero la carne es muy tierna. De ahí la palabra ternera. Es un animal joven y en este caso con muy poca grasa intramuscular o muy poca grasa infiltrada. Y por ello, pues bueno, un poquito menos sabrosa que la carne a la que yo estoy acostumbrado. En plan chuletones de vaca, de buey. Eso sí, os digo, son 400 gramos, que con su hueso y todo. Esto en total pesaría unos 700 gramos. Aquí sí que os digo que el precio, dentro de lo que cabe, no está mal. De hecho, creo que en relación precio del ingrediente a precio del plato, es lo más barato de la carta. Para juzgar por lo que veo, más bien creo que es un entrecote de lomo alto. Lo digo pues porque veo los distintos grupos musculares. Y bueno, pues tengo tanta afición con los chuletones que al final los analizo hasta la médula. Y bueno, pues para mi gusto están igual. De bueno, es el lomo alto que el lomo bajo. Lo he probado y lo he comprobado varias veces. Pero es verdad que el lomo alto, pues bueno, pues tiene más variedad de grupos musculares y más variedad de sabores. Son distintas texturas. Ya sé que alguno dirá, oye, que el sabor es a ternera. Hombre, evidentemente. Pero tienen distintos puntos de fuerza, de sabor, de terneza. Yo si viniera aquí y quisiera cantidad, pediría el entrecote, sin duda. Pero si hiciera una impresión más inolvidable, me iría a las chuletitas. O chuletillas, que cada uno le dice de una manera, pues a las chuletillas. Pues aunque no lo parezca, empiezo a estar ya algo llenito. El postre está ya de camino. Y bueno, yo pensando en el camino, que me queda hasta el coche. Como siga así, bajaré rodando. Y continúo con el postre. Y de postre he pedido este bizcocho borracho con helado. Es un bizcocho borracho que hacen aquí. Yo he preguntado, ¿es como los bizcochos de Guadalajara? Y han dicho, pues no sé cómo es. Claro, yo he hablado de los bizcochos de Hernando. Estos que vienen en el paquetito. No, no. Pero no, este de estos es un bizcocho que viene borrachito, borrachito. Y eso a mí me encanta. Lo de borrachito normalmente es que vienen humedecidos en un almíbar. No es que le hayan echado ahí un huiscazo. ¡Qué bueno! ¡Qué gran final! Oye, me encanta. ¡Qué rico! Le puedo calificar de ese adjetivo que a mucha gente le tire para atrás, pero a mí que va todo lo contrario, me echa para adelante, que es la palabra empalagoso. Es muy potente en azúcar, como debe de ser un postre azucarado. Sí que tiene algo de licor, no sé identificar cuál. El helado no es casero. Eso sí que no. Qué pena, porque habrían quedado estupendos. El bizcocho está tan bueno que... El helado malo no está, pero vaya, comparado con el bizcocho, pues es como un Ferrari y un Seat Ibiza. Y hasta aquí mi excursión a Patones. Muy recomendada la visita, sin duda alguna. Es una zona muy cerquita de Madrid capital, muy fácil de llegar y de disfrutar tanto de la ruta en el coche como de la ruta, caminando hasta encontrar el pueblo, el encontrar el pueblo ahí en mitad de la montaña. En fin, que me encanta. Patones me fascina. Y de las veces que he venido en todos los restaurantes, he comido bien, incluyendo este, que se puede recomendar. El precio en los restaurantes de aquí es más o menos parejo. Es un precio un poco más elevado, tened en cuenta que es una zona muy turística y esto es todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, ¿por qué no? Dale un buen super like. Y si no te has suscrito todavía al canal, estás a tiempo de hacerlo. Es gratis y es la mejor manera de apoyarme. Y esto es todo por hoy. Desde aquí, desde Patones de Arriba. Se despide vuestro amigo César Blué. Con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.